En Huachipa, la policía capturó a una banda que era conocida como Los Malditos de Nievería, que estaba integrada por dos mujeres y un menor de edad que se dedicaban a asaltar mototaxistas. Claro que sí, las autoridades los detuvieron y les incautaron un arma. Ante nuestra cámara tratan de cubrir su rostro y se muestran inofensivas, pero Manuela Casimir Grados y Carla Esther Luna Núñez son dos mujeres que se encargaban de hacerse pasar por pasajeras para luego atacar a mototaxistas y asaltarlos. Me hacen parar, de aquí no más, aquí no más, aquí no más, para, para mí. Igual él me encañona con su pistola, me encañona tirándome uno, le empiezan, me tiro uno en la cabeza, en la cuarta. ¿Y qué golpea? El hombre, el hombre. En complicidad con un menor de 17 años, este trío conocido como Los Malditos de Nievería, le tomó una carrera a este joven que también es menor de edad. Le pidieron que se dirija a la avenida Nievería, a la altura del puente El Tumi, en Huachipa, una zona desolada, donde luego lo golpearon en varias partes de la cabeza con la cacha de un revólver, con el objetivo de robarle su vehículo. Yo pensaba que se iba a llevar mi plata, no se iba a llevar mi moto. Emprendieron la fuga, pero en su loca carrera terminaron por chocar, dándole tiempo a la policía para actuar. Se les ha adoptado un revólver, carbón de 38, y droga que consiste en pasta básica y marihuana. Las detenidas que tienen 22 y 24 años y su cómplice de 17, fueron conducidos a la comisaría del sector.